Bueno, tenemos en el artículo 27, en uno de sus numerales, un comportamiento contrario a la convivencia descrito como incurrir en confrontaciones violentas que puedan generar afectación al orden público o la tranquilidad lo cual es sancionado con una multa general tipo 4 lo cual el policía con el video, con lo que tengamos, con el material probatorio que tengamos puede hacer la aplicación de la orden de comparendo para la aplicación de la medida correctiva multa Teniente, el hombre que se ve en el video agrediendo a una mujer también incurre en una falta estipulada o tipificada en el código de policía Sí, claro, efectivamente como él está causando una agresión a una población vulnerable que tenemos hoy que es la mujer con una población vulnerable por su género se le puede hacer aplicación porque tenemos en el artículo 40 una protección especial a poblaciones vulnerables por su calidad de población vulnerable